En el mundo en el que vivimos no se pueden cantar canciones que molesten a los traidores del altar. En el nuevo Edén prometido nos escuchan las oraciones de los jóvenes destructores de la paz. Vivimos tiempos de conflicto, tenemos tanto que cambiar. Nos han herido muchos siglos, nuestra sensibilidad, nuestra sensibilidad. Enjauladas en una prisión de cristal, abocados a un puto desastre. Me lo va a permitir, pero quiero matar a quien quiera matar los contrastes. Antes de que el tiempo nos destroce el corazón, antes de que el mundo haya firmado rendición, ¡Canta tu canción! ¡Canta tu canción! ¡Canta! ¡Cántalo! ¡Canta tu canción! ¡Canta tu canción! Vivimos presos del delito De no aguantar la sociedad Nos han herido desde niños Nuestra sensibilidad Nuestra sensibilidad Nuestra sensibilidad Nuestra sensibilidad Nuestra sensibilidad